¿Qué significa soñar con música? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿O tienen un sueño que se repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿Tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. La música es un arte universal que está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Escuchamos música en el coche, en la calle, en casa, en las fiestas y en muchos otros lugares. Además, cada uno de los ritmos musicales expresa una emoción y un sentimiento. ¿Pero qué significa soñar con música? La interpretación de estas visiones soníricas puede variar según el tipo de música que aparezca en los sueños y por lo general tienen un significado positivo. Veamos sus significados. Si sueñas con música clásica, es una señal de creatividad. De buenas ideas y de una inmensa energía para explorar el mundo. Este sueño significa que eres una persona con mucho potencial creativo. No obstante, es posible que limites tus habilidades por no confiar en tu propia capacidad. Debes saber que soñar con música clásica es el llamado de tu subconsciente para que explotes todo lo que eres capaz de hacer. Eres una persona que tiene mucho para dar y solo necesitas creer en ti. Ahora bien, dependiendo del ritmo de música clásica que escuches en el sueño, la interpretación del onirismo puede cambiar. Como por ejemplo, si sueñas con música clásica animada, este sueño significa que estás en busca de tu pasión en la vida. Quieres explorar nuevos caminos, pero no has llegado a identificarte con lo que te apasiona. Lo bueno es que estás en la vía correcta para descubrirlo. Si sueñas con música clásica relajante, la visión onírica simboliza la necesidad que tienes de desconectarte un poco de la rutina. No está de más que de vez en cuando te tomes un tiempo para relajarte y recuperar las fuerzas. Si sueñas que escuchabas música clásica con otra persona, esta es una señal de que muy pronto vas a resolver un inconveniente que tenías en el trabajo o con alguna persona cercana. Quiere decir que posees la suficiente sabiduría para dialogar y tratar de llegar a un acuerdo. Si sueñas con música alta, significa que tienes mucha autoconfianza y una buena autoestima. Estás en un momento de tu vida en el cual experimentas una gran tranquilidad y sabes que cuentas con muchas personas dispuestas a apoyarte. De acuerdo al psicoanálisis, si soñaste con música alta que no era de tu agrado, significa que vas a recibir una noticia que te defraudará un poco. Puesto que no era la respuesta que estabas esperando. Si sueñas con música alegre, esta tiene una interpretación muy positiva. Simboliza un estado de ánimo alegre y enérgico. Es posible que tus emociones positivas estén al máximo e incluso estás celebrando alguna meta que lograste alcanzar. Enhorabuena. Además, soñar con música alegre también representa sentir felicidad porque pronto vas a visitar un lugar al que extrañas. Otra de sus interpretaciones es que recientemente has empezado a sentir atracción hacia una persona que acabas de conocer, lo cual te causa gran emoción. ¿Y qué pasa si sueñas con música romántica? Quiere decir que eres una persona apasionada, con muchos deseos de entregar amor y con una necesidad profunda de que te amen. Estás buscando esa media naranja que quiera pasar la vida contigo. Soñar con música romántica también representa que no te gustan las relaciones pasajeras, sino que te entregas por completo. Otro de los significados con música romántica es que posiblemente estás cultivando una nueva amistad, pero sientes algo romántico por esa persona. Si ese es el caso, es conveniente que te muestres tal y como eres y le expreses abiertamente tus sentimientos. ¿Qué significa soñar con música cristiana? Este tipo de visión onírica es una señal de que necesitas buscar un equilibrio espiritual. Es probable que necesites explorar nuevos horizontes o analizar otra perspectiva de vida para experimentar la paz interior. Descubre cómo encontrar la paz interior y ser feliz. Sería bueno que te apoyes con personas de tu confianza y que tengan más experiencia. De esta manera vas a poder hablar con ellos sobre tus emociones, planes o miedos. Quizás recibir un buen consejo de otras personas sea lo que necesitas para ir por el camino correcto. ¿Qué significa soñar con música de fondo? Significa que necesitas más concentración en las tareas que realizas o en los planes que deseas concretar. Es necesario que prestes atención a los detalles, ya que eso puede marcar una gran diferencia entre el éxito o el estancamiento de las metas que te propongas. Asimismo, soñar con música de fondo y que sea relajante es un buen augurio. Indica que muy pronto llegará la estabilidad y la abundancia a tu vida. De igual modo, si estás pasando por algún inconveniente, soñar con música de fondo relajante simboliza que pronto encontrarás la solución a tu dilema. Mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Mil gracias por estar aquí. Deseo que todos tus sueños, metas y objetivos se hagan realidad. Lucha para que así sea. Sé paciente y valiente y verás que podrás lograr muchas cosas. Suscríbete al canal para que sigas descubriendo el significado de los sueños. Gracias por estar aquí y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.